Señor Buitron, muy buenos días, mire aquí ya había hecho el video, usted se aguito, se molesto porque lo publique en Youtube le estoy comentando, el filamento llego abierto, llego sin la protección adecuada, llego sin las burbujas en una caja muy grande, ahorita le voy a tomar video y foto también de eso para que usted no vaya a decir que es mi culpa porque ya lo vi con actitudes muy buenas, en vez de decir sabes que, pues la cagamos, perdóname, discúlpame, no hay ningún problema te enviamos otro, como que ya les compré fácil y tranquilamente unos 6 o 7 carretes, cual ninguno me facturaron ahorita le estoy pidiendo la factura porque ya se están acumulando varios y ahí tengo la captura de pantalla en la cual me dice que no puede facturar usted porque ya pasó el mes, si señor, si usted deja de pasar el mes y si se hace tonto por un mes sin facturar porque no tiene ganas o porque no tiene personal o porque son unos huevones, no tengo la menor idea pero la verdad a mi no me interesa perdón, yo pagué por el producto completo, no les quedé debiendo nada, por favor denme mi factura no entiendo cual es el problema, excusas, excusas y excusas, no entiendo si todo es verídico, no sé por qué saquen excusas aquí tengo las capturas de pantalla de todos los filamentos que les compré le encargo por favor la factura y si, esto va directamente a youtube para evitarme yo de broncas con MercadoLibre nueva bobina rosa y llegó abierto aquí no viene sellada el vacío 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 me di cuenta que capaz y no nos entendimos o capaz si hay alguna discrepancia aquí está la bobina, es una bobina vacía porque la otra la estoy utilizando ahí están las dos impresoras y todos los carretes que he comprado y ahí hay más, etc, etc aquí está otro, si tú metes esto a la caja esto tiene un peso de un kilo y poquito más, es un kilo de firamento más lo que pesa lo que es el carrete, la bolsa, etc si esto empieza a golpear y los va a terminar rajando lo que es la bolsa, más porque está al vacío, ahí se ve donde yo la abrí y está abierta completamente derechita y aquí se ve donde se rompió por golpe que es donde golpeó el carrete a la hora de estarse transportando si no quieren hacer su trabajo no hay problema, pero no vengan a decirles luego o anden llorando porque llegan así las cosas y porque a rato les dan repete